Este programa es presentado por Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Empezamos directamente con las entrevistas desde acá, desde los estudios del Venezolano TV en Doral, y precisamente tenemos a una invitada muy especial en representación de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Se trata de la vocera de esta organización, Paola Calvo Florido, con quien queremos ampliar un poco esta apreciación que puede sentirse dentro de la comunidad de inmigrantes en el sur de Florida hacia lo que ha sido una promesa de parte de la que es ahora la candidata por los momentos virtual o todavía no ha sido oficializada por parte de la Convención Nacional Demócrata Hillary Clinton hacia la Casa Blanca, puesto que ella ha dicho que en sus primeros 100 días de mandato de triunfar ella hacia la presidencia de Estados Unidos, va a trabajar a favor de una reforma integral migratoria. Estamos hablando de un beneficio que inicialmente podría quizás favorecer a unos 5 millones de inmigrantes quienes están contemplados dentro de los planes DAPA y DACA. ¿Inicialmente se trata de esta apreciación o todavía la dimensión es más amplia, Paola? Bueno, yo creo que dentro de la comunidad de inmigrantes obviamente sí hay una apreciación, hay una esperanza, ahora que sabemos los planes de la candidata, pero sin embargo estamos tomando en cuenta que es una promesa y al final del día las promesas solo son promesas y nosotros estamos bien conscientes de lo que queremos son acciones y para tener las acciones que queremos tenemos que ser bien conscientes de que no es solamente el presidente o la presidenta que cuenta, sino todo el Congreso entero y sabemos que hay más o menos como 80% del Congreso que ahora está pasando por reelecciones, entonces queremos tener esa conciencia de que obviamente nos da una esperanza, pero al mismo tiempo estamos listos para trabajar para tener no solamente una esperanza, una promesa, sino una acción. Paola, hemos visto como recientemente cifras que corresponden al Censo Nacional de Estados Unidos registran un incremento importante de la comunidad hispana acá en Florida, incluso aseguran que más de un millón de personas se integran a las cifras en comparación a hace ocho años en el pasado. Esto podría representar un escenario distinto en torno al voto hispano, la representación o la importancia que podría tener ante las próximas elecciones en torno a las decisiones que se puedan tomar, a la presión que pueda hacer el electorado, sobre todo lo que acabas de decir, algo muy importante, a representantes, a representantes que van hacia el Congreso, porque no solamente se trata de la presidencia, sino aquellos oficiales electos de manera pública quienes pueden hacer realidad las aspiraciones de esta comunidad. Claro, y sí sabemos que este año no solamente el voto latino, pero el voto inmigrante va a tener un peso mucho más fuerte y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque bajo el trabajo de ciudadanía que estamos haciendo en la coalición hemos visto un incremento muy grande de la comunidad caribeña que está queriendo naturalizarse y participar en este proceso electoral. Entonces sabemos que no solamente el voto latino va a ser importante, pero el voto inmigrante hace el camino a una reforma. Paola, tenemos que hacer pausa. En la próxima parte queremos conversar un poco en torno a lo que podrían calificar ustedes o cuál es el calificativo que la coalición de inmigrantes de Florida le dan hacia la propuesta de Donald Trump, quien es el candidato oficial del Partido Republicano, de lo que representa para la comunidad hispana, para la comunidad de inmigrantes en Florida, lo que ha sido su propuesta en torno a asuntos migratorios, bastante cuestionada a lo largo de toda su campaña, no solamente durante las primarias, sino durante los últimos días en esta carrera hacia la Casa Blanca. No se aparten, ya venimos con más. Dedígalo aquí. ¡Gracias!